Todos intuimos, no hay una intuición, no hay fecha cierta, pero que estimamos que entre mitad de agosto y el fin de semana siguiente podría volver el fútbol con público a la liga, pero bueno, es una intuición, no hay nada cierto, es lo real que no hay nada cierto. Sí, cuando hablamos de mitad de agosto estamos hablando del 15 o al fin de semana siguiente estaríamos hablando del 22. Sí, eso son tentativas, de cosas que uno escucha, pero oficialmente no se puede decir, tal fecha va a arrancar. Pero bueno, la opinión es que los clubes deberían, ya se está flexibilizando cada vez más los horarios y demás, entiendo que los clubes ya deberían ir comenzando a entrenar un poco más firme, más cotidiana, digamos, porque hasta ahora lo que han hecho es un poco por los horarios que por ahí en algún municipio, en alguna comuna no dejaban extender más de las 20 horas. Y a veces para no pagar viático ante una incertidumbre si va a comenzar o no la liga, estaban como entrenando a media extinta, ¿no? Y me parece que, bueno, ya todo parecería indicar que entre mitad de agosto y el 22 de agosto podría volver el fútbol. Podría, ¿no? Sí, se habló en algún momento. Sí, Dani. Sí, puntualmente. Sí. Porque esto es algo que lo hemos comentado nosotros aquí en el programa, de acuerdo a lo que nos está diciendo Rivero. Sí. Si supuestamente se esté hablando entre el fin de semana del 15 o el fin de semana del 22 que se pueda llegar a comenzar, la liga arranca directamente. No va a haber tiempo para que se sigan preparando los clubes. ¿Eso está claro? Sí, yo creo que si, digamos, la cuestión es que ya prácticamente se está pudiendo entrenar normalmente y entiendo que sobre el final de julio tendremos que tener una novedad, ¿no? En que diga, bueno, van a extender los horarios seguramente y ahí ya vamos, tendríamos tres semanas más, dos o tres más para comenzar con público y los clubes creo que ahí ya tienen para ponerse a tono, ¿no? Me parece que sí, sí. No lo vamos a extender mucho más del 22 de agosto. A ver. Ahora, suponiendo... En el caso hipotético. Sí, sí. En el caso hipotético, sí, sí, sí. Vamos a entender que el 22 vuelve al fútbol, ¿no? No, no, no. No, está claro porque creo que está saliendo en todas las redes sociales de muchas otras ligas, ¿sí? Sí. En donde se está diciendo, están poniendo fechas tentativas. En el caso de la Liga Santa Fecina, Valentín, vos estuviste hablando con su presidente Puello y, bueno, algo te comentó, ¿no? Sí, 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 lo mismo. Se hablaba de la segunda semana de agosto, pero bueno, también la misma situación. Todo depende de cómo avancen las medidas del gobierno. Claro. Este domingo habrá una nueva medida del gobierno y se pensará, yo pienso, que se va a rectificar algunas actividades y de a poco volver al entrenamiento. Sí, los casos en general están bajando, si bien cada localidad, cada ciudad todavía obviamente tiene y vamos a seguir teniendo, esto no se va a cortar de un día para el otro, la aparición de casos de COVID, ya no sería tan grave como fue un tiempo atrás cuando se cortó el fútbol, con lo cual me parece que hay que comenzar de nuevo dentro de la nueva normalidad a jugar. Además ya vienen las altas temperaturas, pasa un poco el frío, ya sobre el final de agosto, mucha más gente vacunada, en fin, todo indicaría que se va a ir dentro de la nueva normalidad acomodando un poco todo este tema del COVID, pero esperemos a ver qué pasa. Y se vienen las elecciones, o sea que para las elecciones debería estar todo habilitado, si no, no sería lógico que haya elecciones. Sí, por supuesto, sí, creo que sí. Por eso también es otro punto que uno intuye que sobre el final de agosto va a estar habilitado, más allá de las elecciones, de poder ir a emitir un sufragio, también políticamente, seguramente los gobiernos provinciales y nacionales van a dar un poco más de libertad para, bueno, para por ahí bajar un poco el mal humor social, ¿no? Sí. Daniel, en una nota que le hicieron esta semana a Lanzaro, a que es presidente de la Federación Santa Fecina de Fútbol, hablaba de la posibilidad también de que se incremente la cantidad de público para lo que es Ligas. Sí, él me dijo, me comentó esta semana que entre 200 y 300 personas que estaban pidiendo eso, ¿no? Que estaban pidiendo eso. Ojalá, ojalá y quedó demostrado que no está el problema de los contagios en la gente que va al fútbol, ¿no? Me parece que no es errado, mismo que normalmente en los partidos de Liga Esperanzina, 100 personas es poco, 200 personas me parece que está bien y podés tener algún partido puntual, hablando siempre de la etapa clasificatoria, algún clásico, si no, entre las 150 y 200 personas, y no pasa de ahí, me parece, ¿no? Descartando, como te digo, clásicos, o bueno, ya las instancias finales donde obviamente va más gente. Sí, no, seguramente, seguramente. Bien, creo que estamos hasta ahora en orden, ¿no? Bueno, la intención de la Liga es que si se supone, que si se retomase para el 22, vamos a hablar siempre sobre supuesto y caso hipotético, para el 22, lo que es reserva y primera, el fútbol formativo, ¿cómo estaría encuadrado eso? ¿Comenzaría enseguida o se le daría una semana más? No, el fútbol formativo arrancaría enseguida, también, suponiendo que esa fecha que vos decís, porque la idea es terminar la primera rueda, todo esto es hipotético, dependiendo de qué fecha arranquemos, es terminar la primera rueda con las categorías formativas y ahí dar por finalizado el torneo. Con el problema de que jugar de noche con las inferiores es complicado y obviamente, entrado diciembre, no podemos jugar a las 2 de la tarde. Exactamente. Después, la otra consulta. En primera división, bueno, primera y reserva, van juntas el domingo, ¿se terminarían los torneos tal cual fueron organizados desde el principio? Se termina la primera rueda, se juegan los ida y vuelta hasta definir el campeón y la intención es arrancar la segunda rueda del mismo formato y jugarlo de noche. ¿De noche? Sí. ¿Cómo, cómo, cómo? O sea, jugar en el verano, digamos. ¿Jugar en el verano? O sea, ¿se termina la primera rueda de este torneo? Sí. ¿Y luego arrancar para jugar la otra rueda? ¿No se jugaría los domingos? Sí, puede jugar, o sea, la idea sería jugar los viernes a la noche o... porque los domingos no puede jugar tampoco, a las 2 de la tarde con la reserva, ¿no? O domingo de las 17 horas en adelante. Ah, por el tema del horario. Por el tema del horario, exactamente. Por el tema del horario. Sí, o sea, que habría partidos... Dar un descanso entre Navidad y Año Nuevo y terminarlo después, si es necesario, en enero y ya prácticamente estaríamos, esperemos tener un 2022 más normal y en marzo arrancar con un torneo más normal, ¿no? ¿Cuántas fechas quedan? Estamos en la cuarta. Cuatro, se fueron. Sí, sí. ¿Y cuántas fechas serían? En total ya ni me acuerdo. Eran diez. Quedan dos meses de torneo, porque es un mes más más o menos de fecha y un mes más de los cruces. Volviendo a jugar, supongamos que arrancamos septiembre, septiembre-octubre. O sea que ya en noviembre estaríamos jugando, comenzando la segunda rueda. Supuestamente o hipotéticamente, si están todas las condiciones dadas, ¿se puede decir que si las condiciones están dadas, el fútbol en la Liga Esperanzina podría volver el 22 del 8? Sí, 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 una fecha tentativa, podría volver el 22 del 8. Vamos a poner podría. Vamos a usar el potencial. Sí, 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 porque hoy día no hay fecha cierta, pero todos estamos haciendo fuerza desde nuestras posibilidades para que esa fecha, alrededor de esa fecha, sea el comienzo de nuevo de la Liga. Eso estamos hablando también que tiene que haber público, ¿no? Porque sin público es imposible. Sin público la Liga Esperanzina no va a volver a jugar, eso está claro. Eso queda claro. Bien, se comentan algunos, hay algunos comentarios por ahí sobre si se puede llegar a abrir el libro de pases para la incorporación de algunos jugadores, que hay clubes que han perdido, ¿sí? Tenemos bien claro que hay clubes que han perdido jugadores porque por diferentes situaciones, por la pandemia, por el trabajo, por un montón de cosas, lo han perdido a esos jugadores que quizás podrían recalar a otras instituciones y demás. Y bueno, puede existir esa posibilidad de un cupo de jugadores que se puedan, y que el libro de pases se abra para que esos clubes puedan reincorporar jugadores o incorporar jugadores o darle de baja a los jugadores que tienen anotado en su lista de buena fe, ¿puede existir eso? Sí, darle baja, podés dar de baja cuando quieras jugadores de la lista de buena fe, eso no hay problema. Hoy por hoy incorporar, no. No está, si bien se charló en el Comité Ejecutivo el miércoles, hoy por hoy es no. Y solamente se va a abrir el libro de pases, como habíamos quedado antes del comienzo del torneo, entre la apertura y el clausura, para reforzar con, si mal no recuerdo, dos jugadores que no estén participando, obviamente, de la Liga Esperanzina. Gracias.